¿Qué tal? Yo soy Adan Isais y en este video te voy a enseñar por qué falla lo que son algunas operaciones, en este caso en particular, por qué fallan los nervios. Este es el primer capítulo de una serie que estoy haciendo que se va a llamar así, ¿Por qué falla? Y es como la serie hermana de la que empecé ayer, que es lo que nadie te dice, que también lo empecé con lo que es las operaciones de nervios. Entonces, de hecho, esto es como un poquito la continuación de ayer, pero pues con otro enfoque. Entonces, la intención de esta serie es mencionar por qué fallan algunos comandos comunes que de repente estás trabajando bien a gusto, cuando menos te acuerdas ya tienes un montón de errores. Y es ver por qué fallan este tipo de comandos, qué detallitos hay que considerar y tomar en cuenta para evitar que esto pase y cómo solucionarlo pues ya cuando te salga el error. Entonces, bueno, vamos viéndolo acá en pantalla. Entonces, por ejemplo, de lo que es esta pieza, ayer que la estaba trabajando, una de las cosas que pasaban era que si yo el plano donde se ubica el croquis para el nervio lo extiendo más arriba de lo que es la pieza, marca un error. De hecho, me gustaría que se notara lo siguiente. Aquí, recordando un poquito de cómo estaba este croquis, tenía lo que era un arco y este arco tenía lo que es la condición de que la extensión sea el tipo lineal. O sea, que viene el arco y este tipo se extiende de manera lineal hasta donde topa aquí y hasta donde topa acá. Entonces, que se vea lo que va pasando. Si yo el plano lo edito y lo pongo más arriba de lo que es la pieza, aquí ya me marcó un error y ya vemos que ya nos está haciendo el nervio. Y el error pasa porque a la hora de que tenemos este plano más arriba de lo que es esta pieza, este croquis, como el nervio tiende a hacerse hacia los lados hasta donde topa y hacia abajo hasta donde topa, al no tener esta línea un tope de acá de este lado, pues esta tiende a irse infinito y por eso marca el error. Realmente el problema lo hace la línea. Si yo vengo y edito el croquis y quito esa línea, vamos a ver que el error va a desaparecer. Ahora sí me está podiendo hacer el nervio sin ningún problema. Y algo que tuvo que hacer automáticamente la operación de nervio para que esto funcionara es que le cambió el tipo de extensión para que en vez de que sea lineal, este siguiera el tipo natural, de forma que este círculo en vez de que se va con líneas tangentes, pues ahora este círculo se cierra. Entonces automáticamente cambió el tipo a natural. Porque si pongo el lineal va a pasar exactamente lo mismo, esto va a tender a irse infinito y va a marcar el error. Pero si esto se cierra como un círculo, se quita el error. Y como estos círculos van cerrados y no tienden a hacerse hacia otro lado a topar hasta ninguna otra cosa, por eso esto se puede hacer sin ningún problema. Entonces bueno, esto es por qué falla en algunos casos. Entonces en algunos casos es porque el plano que estamos haciendo está a una altura en la que la línea no alcanza a tener un tope o un límite y por eso falla. En alguno de los casos es por esto. Ahora en otro de los casos que llega a pasar, esto que voy a hacer a continuación es algo muy común en algunos ejercicios de prácticas así de básicas, de que vamos a hacer la piecita para que aprendas a usar CAD, cualquier programa de diseño CAD. Entonces por ejemplo en el caso de SOLIDWORKS es muy común que en este tipo de ejercicios te pongan a hacer un nervio que venga por ejemplo de aquí, de la parte de arriba hacia acá. Entonces bueno, aquí voy a agregar así rápido una relación. Entonces es común que te pongan algo así, que venga el nervio pues de alguna cara con una cierta inclinación hacia el cilindro. Entonces aquí ya le voy a decir que me haga el nervio, que me lo haga pues en esa dirección, le voy a poner aquí que sea también de 5 milímetros y pues aquí no paso mayores, me hace el nervio y pues me lo hace con la inclinación y todo bien y todo bonito. Pero si el nervio en vez de llegar digamos de arriba hacia abajo hacia el cilindro, llegara de abajo hacia arriba, aquí lo que voy a hacer es que voy a volver a cambiar la altura del tope para que el cilindro esté más alto. Si el nervio llegara de abajo hacia arriba, en este sentido aquí marca un error y ya no se hace. Entonces de hecho esto, todo esto salió porque hace unos días vi que alguien en algún foro allí en Facebook publicó de que oigan tengo este error y hay un montón de gente comentándole que es que haz que tu línea se extienda más, haz la línea más larga y cosas así. Y pues eso realmente no ayuda mucho. Por ejemplo, si esta línea, así como está, yo nomás la extendiera, pues sigue marcando el error. O sea, no se trata nomás de hacer la línea más larga, se trata de entender, bueno, ¿qué está pasando aquí? Para ver qué está pasando aquí, voy a editar lo que es la operación, no el croquis. De aquí en la operación se alcanza a ver un poco mejor que cuando se le está dando lo que es el espesor al nervio, estas líneas de color amarillito que se muestran aquí, geométricamente no alcanzan a topar con el cilindro. Y aquí lo estoy girando para que más o menos alcance a ver que estas líneas no topan con este cilindro. Entonces lo que es esta lista y demás, pues no, no topa aquí, porque como esta línea viene exactamente a la tangencia, pues eso hace que estas a la hora de hacerse con esta extensión, estas no topan con este porque esto ya quedó más hacia adentro. Y como estas no topan, estas tienden a irse a infinito y por eso marca el error. Entonces cuando tú haces un nervio, como mencionaba, de abajo hacia arriba con un cilindro, no te va a dejar hacerlo así tal cual. Entonces una posible solución es aquí pues agregarle nomás un cachito adicional. De cualquier tamaño, la verdad es lo de menos. Pero agregando ese cachito adicional, ahora sí se pudo hacer el nervio. Entonces aquí igual lo voy a editar para que se vea lo que está pasando. Aquí al agregar este cachito adicional, este cachito adicional también está haciendo lo que es el nervio, también está poniendo lo que es este como espesor. Y ahora sí vemos que estas líneas ya topan con las nuevas que se están haciendo. Entonces como esto ya tiene un tope, ahora sí no hay problema. En el caso anterior que esta no existía, las líneas tienden a irse a infinito y por eso pasa el error. Entonces esto es una de las razones típicas por las que falla lo que es un nervio. Porque no está bien definido lo que es el tope. Entonces tristemente, la mayoría de los errores en Solidworks es por culpa del usuario. Es porque el usuario algo está haciendo mal. Y alguno que otro sí es por culpa de Solidworks. La verdad Solidworks a veces también tiene ahí sus mañas. Pero la mayoría de los errores es porque el usuario algo la está regando. Que está poniendo mal la relación. Que está poniendo una figura que no es geométricamente posible de conseguir. Y normalmente es eso. En algún porcentaje muy pequeño sí es Solidworks que a veces hace cosas así medio raras. Pero bueno. Entonces esto se regla como menciono pues agregándole un cachito. Y aquí lo que vamos a ver es que por ejemplo ya cuando se hace el nervio vemos que queda un pedacito. Pues un cachitito aquí a partir de lo que es la arista y la línea. Queda un cachitito entre la arista y la línea. Y este cachitito es lo que ya queda geométricamente. Y digo geométricamente porque normalmente en los ejercicios estos que les menciono que te ponen para que hagas esta figurita. Por lo general te ponen esto como el círculo perfecto y este que llega exactamente aquí al círculo. Y pues no. Eso sí es posible pero no es posible hacerlo con el nervio. Si quisiéramos conseguir eso de que esta quedara exactamente aquí. Y que aparte se mantuviera la forma del círculo y no quedara esta línea recta. Lo que tendríamos que hacer es hacerlo como una especie de barrido. Donde tendríamos que hacer el perfil de esta arista circular. O sea de la extensión de aquí para acá. Y hacer, perdón, dije barrido, me equivoqué, era recubrimiento. Y con la opción de recubrimiento hacer un recubrimiento entre este cachito adicional. Hacia esta línea recta. Y al final esta cara de aquí no queda como una cara plana. Queda como una superficie ligeramente pandeada. Por decirlo así. Que se curvea un poquito. Se estaba haciendo la transición de plano a curvo. Para que pudiera llegar exactamente a esta arista. Entonces así como lo muestran los libros. Sí se puede. Pero hacerlo en Solidworks pues tiene sus detalles. Y para hacerlo más fácil pues es agregarle un cachito. O en caso contrario. Pues esto meterlo un cachito más. O sea en vez de poner esta. Esta no ponerla a cámara arriba. Sino ponerla un poquito hacia abajo. Y con ponerla un poquito hacia abajo. Pues esto ya quedó aquí metido. Estas ya tienen un tope. Y pues ya no hay ningún problema. Entonces de nuevo. El único detalle es pues asegurar que estos extremos tengan un tope. Tengan algo con que topar. Y también en algunos casos. Algunos casos. Los errores que ocurren es que a veces. La raza en lo que le está agarrando la onda al nervio. A veces hacen los croquis aquí. Entonces aquí hacen el croquis. Y ponen lo que es la línea. Y las figuritas que necesitan y todo. Y luego ya le dicen que haga el nervio. Y cuando quieran hacer el nervio. Pero resulta que no importa a todo lo que le piques. A todo lo que le cambies. Siempre te va a marcar un error. Porque como el nervio se hace hasta donde topa. Y esto ya está topando aquí. En la cara. Pues no hay nervio que hacer. No hay nada. Estás haciendo algo. Pues con un volumen. Inexistente. Y como aquí no tienes una opción de decirle cuál va a ser la profundidad. Pues no se puede. Si quisieras hacer algo así. Pues tendría que hacer con una extrusión de lámina. No con nervio. Entonces bueno. Esto a grandes rasgos del por qué falla. Ahora complementando un poquito. Lo que ya mencioné ayer. En el de lo que nadie te dice. Algo que se me pasó a mencionar de estos nervios. Es que por ejemplo. Cuando tú estás trabajando. Déjenme arreglo esto. Lo vuelvo a poner acá abajo. Este lo voy a eliminar. Este también. Este también. Entonces algo que se me olvidó mencionar. Ayer con este. Con esta figurita. Es que podemos hacer nervios que se atraviesen. Podemos hacer algo así. Ahorita lo voy a poner de cualquier medida. Lo único que me interesa es que. Se vea más o menos la figura. Le estoy picando un montón de cosas. Ahí está. Que esto se atraviese. O sea. Se pueden hacer nervios de este tipo. De hecho. A ver aquí. ¿Qué me está pasando? Todo está bien. Está limitado de cuando. Por eso digo que si lo pongo a la altura que debe de ser. Todo va a funcionar bien. Que de nuevo. Lo de la altura. Aquí la estoy regando. Ahí está. Entonces bueno. Estos nervios se pueden atravesar. Para que se hagan figuras de este tipo. Ahora. Algo que hay que tener cuidado aquí. Es que. Como esto se hace hasta donde topa. Hay que tener cuidado. En esas como jerarquías. De que topa en que. Por ejemplo. Si yo pongo esta línea. Acá de este lado. Pues habrá que ver. A la hora de que se hace el nervio. Si esta se extiende hasta acá. Y esta se topa con esta. O si esta se extiende. Y esta se topa con la otra. Entonces aquí. A ver qué pasa. Esta se está extendiendo. Y esta se está recortando. Si yo quisiera. Que el comportamiento fuera al revés. Que esta se. Se extendiera hasta acá. Y esta se recortara aquí. Tendría que. Aquí en el croquis. Pues esta extenderla un poquito más. Para que ahora si. Esta mande encima de la otra. Que de hecho incluso. Ahora. Esta fue la que mande encima de la otra. Si yo quisiera. Que esta atravesara la otra. Tendría que también. Forzar esto. Para que esta se extendiera más para allá. Y ahora pues. Que esta se extienda. Topa aquí. Y esta topa acá. Y si quisiera. Que esta se extendiera todavía para acá. Y que la cruzara. Entonces aquí. Si tendría que hacer. El cruce de las líneas. Para que acá también se vea. Cómo se hace ese cruce. Que se cruzan estas dos. Entonces bueno. Son un montón de. Cosas que se pueden ahí. Modificar. Y también. Otra cosa. Que esto ya es un complemento. Ayer. Que hice este video. Lo estuve pues compartiendo. Allí en algunos grupillos en Facebook. Y por allí. Un amigo. Guillermo Monge Cosgaya. Me hizo el comentario. La observación. Que cuando se están haciendo. Lo que son los nervios. A la hora de hacer los dibujos. Y querer hacer. Vistas de sección de los nervios. Por estándar. Por normativa. Estas secciones. No se deben. Más bien. Estos nervios. No se deben de seccionar. Entonces. ¿A qué nos referimos con esto? Que si yo hago aquí. Lo que es el dibujo. A partir de esta pieza. Aquí lo voy a hacer así rápido. Nomás una vista superior. Voy a hacer aquí. Voy a poner una vista de sección. Que la vista de sección. Llegue. No sé. Algo más o menos por allí. Entonces. Al hacer la vista de sección. De hecho. Por default. Nos pide. Oye. ¿Qué nervios quieres excluir? Entonces. Si yo no selecciono nada. Nomás le digo aceptar. Lo que va a pasar. Es que aquí en la vista de sección. El nervio se va a seccionar. Es decir. Que se ve. Como se está cortando el nervio. Y también le pone este patrón de rayado. Que esto no se debería de hacer en el estándar. Entonces. Lo que debería de ocurrir en el estándar. Lo voy a mostrar acá. Con este nervio. Pero vertical. Lo que debería de ocurrir en el estándar. No recuerdo bien que estándar es. Ahí si les quedó mal. O sea. No recuerdo si era Liz o Lance. Y la verdad. Si vi el video que hizo esta persona. Este Guillermo. Pero no me acuerdo. La verdad. Les mentiría. Pero bueno. Aquí lo que se debería de hacer es. Seleccionar aquí en este cuadrito. Lo que es este nervio. Para que el nervio lo ignore. En la sección. Y que a la hora de que tú estés. Representando esta vista de sección. El nervio. Ni lo corta. Ni lo raya. O sea. No le pone el rayado. Ni está haciendo la sección del nervio. O sea. Este nervio se está viendo. Pues prácticamente completo. Entonces. Esto es lo que debe de quedar por normativa. Entonces. Esto está bien. Esto está mal. Entonces. Bueno. Gracias a Guillermo Monge Cosgaya. Por este aporte. Para que ustedes también. Pues se queden con esta idea. De que en algún momento. En algunos casos. No se deben de hacer estas secciones. Pero. Que la vista de sección. Pues tiene específicamente pensado. Esta casillita. Para seleccionar los nervios. Y que los pueda ignorar. En función de ese estándar. Que queremos representar. Entonces. Bueno. De mi parte. Por. Este video. Este video sería todo. Espero que les haya servido. Para aprender algunas cosas nuevas. Y pues como todo youtuber dice siempre. Pues si te gustó. Dale like. Si te gustó mucho. Suscríbete. Para que no te vayas perdiendo. Los demás videos. De las demás series. Que voy a estar haciendo. Otra de las series. Que voy a estar haciendo. Es la de diseña como experto. Que esta ya la empecé. Ya nomás haré la continuación. Que es. Como ir haciendo algunas piezas. Como yo iría haciendo algunas piezas. Para hacerla lo más fácil. Y eficientes posibles. También pensando. En tener flexibilidad. Por si hay que hacer cambios. Y bueno. Ir haciendo esos desarrollos. De hecho. Esta serie ya la tengo empezada. Si lo quieren checar aquí en mi canal. Tengo ya 21 episodios. Ya el siguiente sería el 22. Estoy por empezar también otra serie. Que sería como una especie de sección. De reportajes o noticias. Del mundo de CAD. Del mundo de diseño asistido por computadora. Que todavía no sé que voy a poner. Así que a ver que investigo. Pero bueno. Sería otra. Y otra serie. Que pensaba hacer. Era una serie de experiencias. De ir platicando un poco. De las experiencias que me han tocado en la industria. Y de hecho. Ya tengo justamente. Con la que voy a empezar este viernes. Que es la experiencia que me tocó. De un chavo. Que por más que le decíamos. Que hiciera las cosas simplificadas. Para que no se estuviera peleando con la compu. El vato no quería. Estaba niecio. Y total. Prefería estar ahí batallando. Que hacernos caso. Entonces de esa historia. Ya se los voy a contar el viernes. Entonces bueno. De nuevo. Si les gustó. Dale like. Suscríbete. Todo este show. Activa la campanita. Muy importante. Para que no se te pierda nada. Y pues también. Se hace la invitación. Que otro tema. Te gustaría que explicara. Por qué falla. De repente te ha pasado. Que tienes problemas. Con algunos redondeos. Con superficies. Con alguna otra cosa. O sea. Cualquier errorcillo. Que te haya salido. Que de repente. No tengas idea. De por qué diantra se está pasando. Pues bienvenido. A la sección de comentarios. Entonces nos estamos viendo. Chavos. Que sigan bien. Chavos. Chavos. Chavos.